Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta red Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Igual si tengo corona Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Y he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta red Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Igual si tengo todo Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta red Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Se me olvida que también existe Solo importas tú Solo importas tú Aquí solo importas tú Sobre todo Se me olvida que también existe Lo importas tú Y no importas tú Lo importas tú Esas las manos